Se están muriendo de envidia Más bonita que a todas ellas Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la marbella Porque Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas Han puesto en tus cabellos rayos de luna En tu mirada serena también plasmo La dulzura que tiene ella La Santa Virgen y el ser más bello Por eso tus caros ojos Son de ternura cual toda tú Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la marbella Porque Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas Han puesto en tus cabellos rayos de luna En tu mirada serena también plasmo La dulzura que tiene ella La Santa Virgen y el ser, el ser más bello Por eso tus caros ojos Son de ternura cual toda tú Delirée Cazón Te da de la vida Los cabellos rayos sonó En tu mirada ser más bello La dulzura que tiene ella Solas es una condición sia